En nuestro país son cada vez más frecuentes los casos de violencia en contra de los animales. El maltrato, el abandono y la tortura son las manifestaciones más comunes de este tipo de violencia que la mayoría de las veces termina con la vida de las personas no humanas. Tan solo en la Ciudad de México, durante 2018 la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial recibió 1.236 denuncias ciudadanas relacionadas con algún acto de maltrato animal y en 2019 dicha cifra aumentó a 1.873. Las denuncias evidencian golpes, laceraciones, falta de alimento, falta de atención veterinaria, hacinamiento, venta de animales enfermos o en vía pública, falta de aire y abrigo, malas condiciones y abandono. Actualmente, una de las actividades que más sufrimiento genera es la comercialización de animales. Particularmente, la compra y venta de animales en tiendas como mascota. Está rodeada de actos y condiciones que vulneran la integridad de las especies que son comercializadas. Un informe de la propia Procuraduría señala que las tiendas mascota violan sistemáticamente la ley de protección a los animales de la Ciudad de México. No cuentan con médico veterinario que brinde constante atención. Las jaulas exhibidoras presentan pisos de rejillas, lo que lastima las patas. No se les brinda un alojamiento adecuado, llegando a presentar hasta ocho ejemplares por jaula. En el 90% de las tiendas, los animales permanecen de 20 a 22 horas dentro de las jaulas, limitando su movilidad y esparcimiento. Los animales que se comercializan pueden pasar en confinamiento hasta seis meses de su vida en las tiendas. Ante el reiterado desinterés de las tiendas mascota por el bienestar de los animales, lo que ha sido documentado reiteradamente en múltiples de sus establecimientos, he dirigido un exhorto a Mariana Boy, procuradora ambiental y del ordenamiento territorial de la Ciudad de México, para que haga su trabajo y aplique las sanciones contempladas por la ley en caso de reincidencia, con objeto de que las tiendas mascota en la ciudad cesen definitivamente la comercialización de animales vivos en sus establecimientos. Movimiento Ciudadano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!